¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vendrían más reemplazos, tampoco refuerzos. De este grupo de atletas saldrá el campeón y la campeona de Hexatlón Estados Unidos. Ana María Parra buscando quitarle el invicto a su compañera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo saco de arena. Un péndulo, increíble el brazo, el movimiento perfecto. Wilkney, ves que va bajita. Baja la canasta. De Wilmary Negrón, jugadora de softball. Regresa Wilmary. Otro saco de arena para Ana María. Eso. Ya tiene tres, Ana María. Ya tiene tres Wilmaris, están iguales y comienzan a lanzar los eférico. Fallan las dos. Buena, Ana. Uno para Ana María. Dos para Ana María. Falla Wilmary. Lleva dos de ventaja. Tienes la ventaja, Ana. Agarra todas, Ana. Me puede quitar el listito Wilmary. Falta una. Lanza Wilmary. Vuelve a lanzar. Falla Ana María. A una de la victoria. Lanza Wilmary. Falla Ana María. Vamos, Will, tienes que apretar. Está estirando muy recto, Will. Ana María, por la victoria. Y Ana María Parra le quita el invicto a Wilmary Negrón. Seguimos en la batalla por lingotes de oro valorados en 5 mil dólares. Duelo de damas en el circuito de oro por el pase a la final. La que gane enfrentará a Wilmary Negrón para saber quién se llevará el lingote de oro valorado en 5 mil dólares. Cada una de ellas tiene una vida. Por la famosa Norma Palafox y por los contendientes Ana María Parra. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Concentración entrega. Alma y corazón para Norma Palafox y Ana María Parra. Venga, venga, ahora a tu derecha. Empuja Norma. Y en el horizonte la final. Y en el horizonte Wilmary Negrón. Empuja, empuja. Que fue la vencedora la noche de ayer. Entre lágrimas, con el dolor. Por tener que despedir de la competencia a su compañera Mirna Almada. Una lesión sacó a Mirna de la competencia. Buena, Ana. La noche de ayer. Hoy se despidió de su equipo. Hoy pasamos la página y hemos tenido batallas espectaculares. Esta una más. En la que dejan todo. Empuja a la estrella Norma. Rastrera para ella. Rastrera para Ana María Parra. Llegan las dos al mismo tiempo al área de la puntería. Concentrada, pala. Ya no hay margen de error. La que pierda se va. En el banco del equipo azul. Mirada atenta de Wilmary Negrón. Asegura. Eso. Uno para cada una. Van igual. Eso, Ana. Van igual. Eso. El tercero para Norma. Primera pelota para Norma. El tercer saco de arena para Ana María. Vamos a eso. Una pelota para Ana María. Están iguales. Se recupera Ana María. Otra para Norma. Lanza Ana María. Falla. Norma. Increíble de carambola. Pegó en el aro. Se suspendió y terminó entrando. Victoria para Norma para Fox. Que estará en la final. Contra Wilmary Negrón. Por un lingote de oro valorado en 5.000 dólares. Se despide Ana María Parra. Contra Wilmary Negrón.